1, 2, 3, 4, 5 Hay que marchar en una fila, vamos 1, 2, 3, 4, 5 Ahora tendrán una aventura hermosa Aquí voy, aquí voy Un aventurero soy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín Fuertes y valientes todos son 1, 2, 3, 4, 5 Planeado estar Juntos hoy estaremos 1, 2, 3, 4, 5 Arriba y abajo Una aventura comienza Aquí voy Aquí voy Un aventurero soy y voy al jardín Oh, 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 oh 1, 2, 3, 4, 20 y la irás Un aventurero soy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín Muy fuertes y valientes todos Aventuras hay y voy al jardín Un aventurero soy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín